Y nos contaban en la previa que era para financiar los futuros viajes de Sporting Cristal cuando juega en provincia. La pelota en el área y está el... ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo Sporting Cristal! ¡Gol! ¡Sacó rápido el tiro libre! ¡Sorpresivo remate en el camino! Sobre los 12 minutos. Luego de Zambío desde el costado izquierdo. Sobre el centro del área. Y de zurda conectó. De primera buscaba la pelota al caute. Encuentra al mejor refuerzo de Cristal. Santiago González el 7 abre el camino. Sobre los 12 minutos. El gol apuesta total para ganar. ¡Hay que creer! González levanta a la gente. Cambiará el cántico de repente. Aquí en el Gallardo Sporting Cristal 1. Unión Comercio 0. Y de izquierda. El jugador Santiago González. Bien lo dice que dejaron García. El mejor refuerzo de Cristal por ahora. Anota el 1 a 0. Y ya lo gana el conjunto rimense por ahora. Por ahora es puntero del torneo. Falta el lunes. Que juega la U con Cinciano. Como celebró la banca de Cristal. Ya Martín. Aplaudía. Enderson Moreira salieron disparados. El resto justo suplente. Que tiene Sporting Cristal. Habrá tiro de esquina para comerse el córner. Le queda un shoulder. Tonti caspa favorito. Tendrá que sacar rápido el córner. Luis Trujillo. Como va a llegar. Se saca toda la caspa. Y previene la caída del cabello. Finalmente va a ser el paraguayo Hernán Pérez. Va a ejecutar el córner. Centro de Pérez. Arriba. Serra. Ataca con el arquero. Goool. 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 De Unión Comercio. Teodoro Paredes. El capitán. Vino el cabezazo de Pío Serra. Completamente libre. Manotio Solís. La dejó viva en el área chica. Iba riéndose de atrás. Llegó el capitán de Comercio. Teodoro Paredes para reaccionar de inmediato a Comercio. En el arranque del partido. 14 minutos. Esporte en Cristal 1. Unión Comercio 1. El gol apuesta total para González. Centro de medio. Le queda la media vuelta. El remate afuera. El remate afuera se desviaba. Abra tiro de esquina. Corta para la Esporte en Cristal. Se salvó la gente de Unión Comercio en esta acción. Que más fue por derecha. Intentando la gente de Esporte en Cristal el ganar. Ahí va el tiro de esquina. Cuidado. Tira el centro arriba. Ignacio. Gol. Gol. Telesporte en Cristal. La fórmula por arriba. Hoy no está Yotun. Pero está González. Que puso una pelota sobre el corazón del área. Y el corazón de Cristal se llama Ignacio de la Silva. Se elevó. Imponente en el área. Imponente en el área. El 14 de Cristal. La cabeza de Ignacio para poder arriba. Otra vez en el marcador de Esporte en Cristal. Solo 27 minutos. El gol ha puesto total para ganar. Hay que creer. Esporte en Cristal 2. Unión Comercio 1. González aquí recibe Santiago González. Pasa por derecha. Logra. Aquí está González. Cambia el sentido de la jugada. Le queda a la arcón para girar. Abierto Grimaldo. Recibe Grimaldo en el vértice de área. Aquí pisa Grimaldo. En cara para adentro. Grimaldo le queda a la arcón para rematar. Ahora el arcón se para afila. Se le pega a el aso. Gol, 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 gol. 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 Azo del arcón del chino Justin que recibió la devolución de Grimaldo. Se acomodó. Apuntó. La puso pegadita al poste izquierdo de Nacho Barrios. El golpe al poste y se metió. Golazo al arcón para aumentar la ventaja de un Cristal. Que quiere llegar con vida hasta el final del campeonato. El gol ha puesto a total para ganar. Hay que creer en 34. Golazo del chino Justin al arcón. Cristal 3. Unión Comercio 1. Se recuperó recién de una molestia en el tobillo. El 6 de Sporting Cristal. Toca Cristal sobre campo contrario. Alienta la barra. Rivenza aquí en el Gallardo. Y cómo celebra la barra. Queirolo, Queirolo. Celebremos juntos con Santiago Queirolo. El caute. Gol. De la Sporting Cristal la fue moviendo con mucha paciencia. Chisel a la izquierda parece ser la fortaleza de Cristal en este partido. Y por donde más hace daño el cuadro rimense. Pasquini. Otra pelota que mete en el área González. Para callarnos a todos. Para querer ser el mejor jugador de este primer tiempo. Los socios, los de extranjeros. El refuerzo de Cristal. Y la vuelve a mandar a guardar. Como siempre. Como siempre. Y una de tantas. Martín Cauterucho. Para aumentar la ventaja. Luego la apuesta total. Para ganar. Hay que creer. Sporting Cristal. Lo está oleando. Unión Comercio. Sporting Cristal. 4. Unión Comercio 1. En Cristal tiene Ignacio. Ante cualquier error. Desde el fondo Solís. Aquí la cambia con Guillaume. Guillaume. Va a girar Guillaume. Le vuelve de primera para Ionfranco Chávez. Se nos va este partido señores amigos de RBP. 46 minutos. Nos quedan 3 con el del tiempo de adición. La pelota le queda a Ionwison en la mitad de la cancha. Maga para adentro. Aquí está el rubio Guillaume. Deja ola para Ávila. Abre la cancha por derecha. Quiero un gol más Cristal. Sosa en el área. Sosa ahí al centro. La pinchó arriba. Al cabezazo Cauter. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Del Sporting Cristal para cerrar la tarde. El de Gallardo cuando esto se acababa. Mira el centro de Sosa. Pasó por derecha. El centro preciso a la cabeza de González. Y una asistencia más. Del mejor esfuerzo de Cristal en el año. Para que aparezca Cauterucho en el punto penal. Y desfila cómodo. Ante la pasividad de la defensa de Comercio. El de la apuesta total. Para ganar. Hay que creer. Va a pelear hasta el final. Cristal es fuerte. En Cristal 5. Unión Comercio 1. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL.